Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa 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 de la República ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Vamos! 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 ¡El salvador! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No se olviden de pensar en la plataforma digital en San Salvador 2023, Chile y Centro Carinesco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Benecieles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ... ... Se veía la bonita pero ahorita todavía no que te haga chicharrón la boca. ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla, el chuca, eh? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¿Qué pasa es que aquí no agarran la malla? ¡Gracias! 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 Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República